Muchachos, vídeo de Rubén Gisbert. El chocas carga contra los políticos y sus sectarios y no vota. Dentro vídeo, dale para allá. La semana pasada España se sumió en la vorágine de... Oye, muy fachero, ¿eh? Este peinadito de Rubén, ¿eh? Muy, muy, muy fachero. ...las post-votaciones municipales y autonómicas. Una vorágine bastante ficticia y exagerada, sobre todo por aquellos que tienen que sacar el mayor rédito posible y los que viven, fundamentalmente, del clima político y social en nuestro país. Y es una vorágine ficticia y exagerada, artificial, porque nuevamente se presentó un cambio de caras y un cambio de siglas como si ello fuera aparejado a un cambio sustancial. Hablar del cambio de siglas supongo de Podemos, ¿o cómo? En sumar. En el ejercicio de la política y en las circunstancias sociales, políticas y económicas de nuestro país. Sin que nada de esto sea efectivamente así. Sin embargo, por desgracia, hay una correlación directa entre lo que los partidos políticos en esta partidocracia, que es el régimen político que tenemos en España, ha generado en la sociedad, que es una compartimentación por prejuicios y consignas ideológicas, además vacías y además construidas sobre principios de derecha, izquierda, conservadurismo, progresismo, que realmente ningún partido, ningún partido en España defiende en cuanto a su acción, en cuanto a cómo se comporta, en cuanto a lo que hace, que es lo que define tanto en física como en política a los elementos. Pues como todos podéis percibir, los elementos de la política, que son los partidos políticos dirigidos por sus jefes, y eso es una forma de oligarquía, que es el estado de partidos, la partidocracia que hay en España, han compartimentado a la sociedad en esas cáscaras ideológicas en las cuales, si quieres ser de izquierda, si quieres ser de derecha, si quieres ser de un grupo, tienes que adscribirte a los postulados que se dicen dentro de ese grupo. O no, puedes ir a votar o no, pero como tal, sí creo que en España están representadas las ideologías en según qué partidos. Evidentemente Vox no es un partido de izquierdas, al igual que el Partido Socialista no es un partido de derechas. Pero esto va más allá inclusive de lo ideológico. Hay gente que vota por favores, hay gente que vota por un estómago agradecido, porque X, muchísimas cosas, y más en lo municipal. Y más en lo municipal. Y ya no hablemos de tierras o de regiones con carácter especial por cuestiones históricas y términos independentistas, como puede ser Cataluña, como puede ser el País Vasco, como puede ser inclusive Canarias. O sea, tanto texto para decir qué. O sea, no es nada nuevo. O sea, es que no es nada nuevo, Rubén. Y que vienen de arriba a abajo dirigidos por ese partido y por ese jefe. Y de eso viven también los medios de comunicación. En alimentar esos prejuicios, en satisfacer la búsqueda de esa manera de pensar cerrada, endogámica, en un compendio que se identifica con lo que dice ser una ideología concreta. Claro, por ejemplo, el español se puede considerar un periódico de línea editorial centro-derecha y el país, el diario.es, por ejemplo, de izquierda. Pero es que esto no es nuevo. Pero así es como funciona la sociedad y así es como funciona la política. ¿Qué es una oligarquía de partidos? Correcto. Es que a día de hoy una democracia real, como en su momento pasaba en Grecia, de ir a votar todos y cada uno de nosotros todas las cuestiones políticas, hombre, no nos da la vida. Nosotros tenemos una vida aparte de lo que ocurre en lo político, aunque tengamos un interés político, ya sea cada X tiempo yendo a votar o siguiendo la política de manera más cercana o siendo partícipe de ella. Porque os recuerdo que muchísimos de los activistas políticos a día de hoy, sí, mucha gente viene de familia y viene de cuna y viene de carrera política familiar, pero otros tantos no, sobre todo en la municipal. En la municipal hay mucha gente que es gente del pueblo, es gente del pueblo que participa en un partido político que a veces ni comulga con él a nivel nacional, pero sí a nivel municipal. Entonces, o sea, yo no entiendo la problemática de no, porque los políticos y la partidocracia. Bueno, ¿y qué quieres hacer? O sea, esto no es un mundo utópico donde tú dices ala va, vamos a votar los 47 millones de españoles al Congreso en las propuestas que se vayan a plantear en el día de hoy. No, hombre, no. Aunque realmente, como digo, no se base después en ejercerla como tal, pues ahí es donde encuentran también los medios de comunicación sus máximos beneficios. Y luego, evidentemente, los medios de comunicación, hay medios de comunicación comprados, medios de comunicación que deben favores, a los que les deben favores, que les interesa que ganen un partido u otro, evidentemente. Porque es lo fácil, lo rápido, lo mediato, y además, desgraciadamente también, lo más nocivo. Porque es lo contrario a la crítica, es lo contrario a la libre contraposición de ideas, es lo contrario a la búsqueda de la verdad, es lo contrario a la libertad de pensamiento. Pero para eso ya existe la diversidad de periódicos, medios de comunicación, youtubers, canales de YouTube, de Twitch, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la contrariedad al pensamiento crítico, libre y de libertad de expresión de mi país? Yo, para ver una información, una misma información, una misma noticia, uno te la va a contar de una manera, otra de otra, y luego ya tú sacas tus propias conclusiones. O sea, quiero decir que es un elemento clave para que en una sociedad haya libertad y después, políticamente, pueda ejercerse una acción de gobierno democrática. Ninguna de las dos cosas suceden en España. Y ninguna de las dos cosas suceden en España porque opera un sistema político que lo impide y que necesita movilizar a la ciudadanía por esas consignas para que acudan después a las urnas, y los medios de comunicación toman tajada también de esa compartimentación maniquea, superficial y falsa. También, desgraciadamente, advertimos cada vez más cómo se entregan a estas pasiones para dejarse querer algunos divulgadores en redes sociales. Formar parte de un partido político y querer y ayudar a que ese partido político tenga cuota de poder es lo que le da audiencia, es lo que le hace partícipe. No ocurre, pero eso pasa en todos los lugares, Rubén. No pasa solo en la política. En el fútbol pasa lo mismo. Tomás Roncero le interesa que gana el Madrid porque es del Madrid y si gana el Madrid, evidentemente, él va a tener más cuota de engagement. Cristóbal Soria, siendo sevillista, si gana el Barça, más de lo mismo. O gana el Sevilla. Pero esto pasa también en otros deportes y en otras disciplinas. No es nada nuevo. No es nada nuevo. O sea, no estás entendiendo. Lo que pasa es que tendríamos que estar unidos y no pagar ningún tipo de gobierno de pensar diferente. Ah, sí, y bueno, y somos anárquicos y tratamos de romper el sistema actual de gobierno y el sistema como funciona a día de hoy. No, hombre, tenemos nuestras vidas y tenemos nuestro día a día como para estar, digamos, entregados en cuerpo y alma a cambiar un sistema de gobierno que como tal funciona con sus más y con sus menos, pero funciona. Oye, que ahora Pedro Sánchez, por su mala gestión, va a ser castigado en las urnas y va a salir de la presidencia y va a venir otro partido con sus propuestas que podrá hacer o no dependiendo de si tiene mayoría absoluta de XXX y varios factores. Entonces, what the fuck? No podemos tomarnos la política como el fútbol, pero lamentablemente la política está futbolizada en ciertos sectores, obvio. Porque yo, de verdad, no entiendo la queja esta de no ir a votar y tal. No vivimos en una utopía. La gente va a ir a votar. Y la gente quiere votar. Y la gente quiere sentirse escuchada. Luego que no los escuchan, pues en cuatro años se vota el presidente de turno y ya está. Y no hay más. O esas consignas maniqueas y artificiales y es lo que ese partido luego le retribuye a esa persona o bien con ayudas, o bien directamente, o bien con conciertos, entrevistas, publicaciones... O pasa en todos los lados. O incluso en algunos casos, cargos. Desgraciadamente, en esa tesitura que a veces se hace más complicado que haya un clima en el cual el ciudadano pueda avanzar hacia algo fuera de lo nocivo, de lo estancado en lo que nos encontramos dentro de esa dicotomía falsa maniquea, en la cual los políticos suelten unas ideas para que la gente se pegue, acude a las urnas, incumplan ellos luego lo que han prometido que van a hacer al amparo de esas ideologías que han lanzado, pero todos se comporten igual. Yo no estoy de acuerdo que todos se comporten igual. O sea, sí que hay un comportamiento general dentro de la política, porque una cosa es estar fuera y luego cuando estás dentro ver que las cosas cambian. Veas el caso de Podemos, que prometía el oro y el moro y tal, y luego entró y fue todo lo contrario, fue más que esta política. Pero hay otros políticos, sobre todo en el ámbito municipal, que es la política más cercana y que mejor y más conozco. Pero como tal, ya te digo, hay propuestas de partidos políticos X que al final acaban cumpliendo o no, dependiendo de las tesituras, de las situaciones, porque sin ir más allá, por ejemplo, Pedro Sánchez dijo en su momento, mira, no vamos a pactar con partidos independentistas. Y para poder sostener su gobierno, pues tuvo que renunciar a esa promesa y tuvo que pactar, tanto con Podemos como con partidos independentistas. Pero es que esto es política. Esto es política. Si ya te han engañado una vez, no vuelvas a votar a Pedro Sánchez o no vuelvas a votar al Partido Socialista. Búscate a otro a quien votar y que comule con tus ideas. Ojo, créate tu partido político. Claro. Todos quieran consejerías, todos quieran ministerios, todos quieran colocados. Porque todos quieren poder, todos quieren evidentemente ellos poder dentro de su gente ellos mismos y luego por otro lado hacer crecer a su partido y tomarán las mejores decisiones para su partido en base a sus votantes que son los representados y los que votan a su partido. En este caso, ¿a Podemos le venía bien gobernar, en cierto modo? Sí. Lo que pasa es que normalmente el partido minoritario que gobierna en coalición con el partido mayoritario normalmente sale devastado y sale en una desaparición, ¿no? en este caso como va a ser lo de Podemos. Pero es que, de verdad, yo creo que no hay tanto drama por proseguir con el sistema actual que tenemos a nivel político. ...amigos, correligionarios, familiares dentro de la administración. Aumenten el gasto público. Aumenten la ineficacia, ineficiencia, inoperancia de la administración pública. Nos lleven a una deuda, entre todos, de 1,5 billones de euros. A una situación en la que cada vez comprometemos nuestro sector primario para... Pues tratemos de votar otras cosas. Tratemos de buscar otras soluciones. Sí, ha habido en España el famoso bipartidismo de que ahora gobierno PP, ahora gobierno PSOE y tal, pero creo que la sociedad va cambiando. Tú fíjate, hace 10 años la política, que era simplemente bipartidista, cambió a un escenario donde entraban y irrumpían muchísimos partidos políticos. Ciudadanos, Podemos, más tarde ahora Vox... Pero si todos lo hacen igual, ¿para qué elegir? Es que no estoy de acuerdo, es que eso es falaz. Solo que el gran músculo de los partidos políticos grandes hace que salgan o A o B. Pero luego, claro, la cuestión es que si esos partidos se tienen que apoyar en otros... Fíjate, coño, España no era igual hace 10 años que ahora. O sea, cosas han cambiado. ¿Para bien o para mal? Para mal, por el gobierno, evidentemente, de Pedro Sánchez y cosas como, por ejemplo, Irene Montero con el Ministerio de Igualdad, han cambiado muchas cosas. La ley ha cambiado en muchos sentidos. Entonces, eso de que no se hacen cosas y que gobierne uno o gobierne otro da lo mismo, realmente no es cierto. Porque si Pedro Sánchez no hubiera salido elegido, probablemente las reformas... Para empezar, la creación del Ministerio de Igualdad y todo lo que ello conviene y las reformas que se han hecho de la ley del sí es sí, ahora la baja esta de por regla, de no sé qué, todas esas cosas no se hubieran llevado a cabo. Entonces, hay que ser conscientes y consecuentes con lo que uno vota. Esto de decir, no, es que no. Da igual quién salga. Total. Es que lo van a hacer igual. Es que no es cierto. Han habido cambios, sí, para mal, lamentablemente, por lo que se ha votado en España. Bueno, pues la gente votará a cambio y ya verás que ahora en julio no va a salir Pedro Sánchez, pero habrán otras cuestiones políticas que se lleven, sin ir más lejos. Han subido la cuota de autónomos. ¿Tú crees que si el Partido Popular sale, no va a bajar la cuota de autónomos? Evidentemente va a bajar la cuota de autónomos. Como aquí en Valencia que han salido con un programa electoral donde tienen rebajas fiscales. ¿Crees que no van a cumplir su programa electoral? Hombre, es que si no lo cumplimentan va a pasar otra vez lo mismo y va a haber cambio. ¿No entendemos? Se votará a cambio para que se hagan esas cosas que no se han hecho. Es que no es más. El PP subió más que nadie y los he puesto hace 10 años. Ya, pero es que hace 10 años la coyuntura es otra. Salíamos de una crisis. Salíamos de una crisis mundial. Es otra. No tiene nada que ver la situación política de hace 10 años con la actual. Para venderse los intereses extranjeros. Sí, el Partido Popular de Mariano Rajoy fue el de subir los impuestos y el de los recortes. Correcto. Pero es que es otra coyuntura. Es otra coyuntura. Estamos hablando de otro momento. Y cada momento político tiene sus porqués y sus paraqués. Entonces, claro, si el Partido Popular de Fijó se presenta con X ideas y más aún si depende de Vox, ocurrirán otras cosas en España que evidentemente no van a ocurrir si gobernara solo con Podemos. Pero esto es obvio. En esa situación está toda la clase política sin excepción. Y de manera tenue pero constante, cada vez más ciudadanos se han dado cuenta de esa mentira, de esa falsedad. Nada mal de ojo de la realidad, Rubén. Esto no es cierto porque la participación subió y mucho en las elecciones autonómicas y municipales. De que votaron a unos y no han cumplido nada de lo que les dijeron. Y no solamente es que no han cumplido nada de lo que les dijeron, sino que se dan cuenta que es que votar a los contrarios, como llevamos haciendo 45 años, no soluciona nada. Mira, te voy a hablar de mi caso que es Benidorm. Benidorm estaba gobernada en su momento por una moción de censura y demás por el Partido Socialista. Benidorm en el 2012, por ahí, 2014, que fue como el mandato de Agustín Navarro, por ahí fue 2018, 2022, si por ahí sería 2012, yo cuando empecé un periodismo político. Benidorm estaba pero fatal. Deuda por todos los lados, las calles sucias, la licencia de la basura sin conceder y prorrogada, con lo cual nos costaba más. No teníamos eventos importantes en Benidorm, Benidorm había perdido el color, el turismo estaba cada vez empobrecido más con el todo incluido y tal. Y desde que gobierna el Partido Popular aquí en Benidorm, que me da igual Partido Socialista que Partido Popular, la cuestión es que, como digo, la política municipal es la más cercana y la que más se nota. Benidorm ha cambiado en 10 años una barbaridad con este gobierno. Por eso, este gobierno aquí en el ámbito municipal en Benidorm no es que solo haya conseguido mayoría absoluta, es que ha conseguido el mayor resultado electoral de la historia de Benidorm. ¿Por qué? Porque a la vista está. Tú te pasas por Benidorm y ahora que hay muchas cosas más pedatonalizadas, muchas más calles pedatonalizadas porque al final a faltar una calle no es de izquierda ni de derechas, es de sentido común. Vienen grandes festivales desde el Raquetón Beach a, en su momento, como se llamaba el Benidorm Fest de Eurovisión, muchos, muchos festivales que vienen en el verano, también evidentemente motivados por el clima, el sitio que es y demás. Se hacen muchas cosas, se hacen muchas cosas aquí en Benidorm que desde el ámbito político al tener además mayoría absoluta es más fácil de ejecutar. Pero eso de que gobernaron unos o gobernaron los otros es lo mismo, sobre todo en la política municipal, es que es mentira. Cambia muchísimo. No se gestionan igual los recursos por una persona que otra. Y ya no hablemos de un conjunto de personas. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Benidorm en 10 años ha cambiado y mucho para bien. Sobre todo en escena urbana, en temas de celebración de eventos, en temas de ayudas económicas también de la pandemia a comercio local. Por ejemplo, la implantación de un bono para gastar en Navidad por cada ciudadano de que si tú gastas 100, 50 euros los paga directamente el ayuntamiento para motivar a la gente a que haga sus compras en el comercio local de Benidorm y no en grandes superficies. O sea, cosas que tienen un sentido y un porqué y un paraqué. Y estas cosas que comento, esta serie de consideraciones no existían con el anterior gobierno. Entonces, yo como he visto el cambio en mis propios ojos de gobernar unos a gobernar otros, no compro el discurso de que da igual quién gobierne y por eso no voy a votar y no voto. No, es que hay que votar y hay que tener responsabilidad política. Y si te engañan tratar de votar a otros partidos políticos por muy minoritarios que sean. Por muy minoritarios que sean. Y no es el mismo Partido Popular el que gobierna Feijó que el que estaba de presidente Casado que el que estaba de presidente Rajoy que el que estaba de presidente Aznar. Cambian los políticos, cambian los presidentes, van las ideas cambiando y amoldándose a los tiempos que pasan. Y es obvio. Es obvio. Porque antes hicieron exactamente lo mismo. No votar y mandar un aliciente, un mensaje aliciente de no voten me parece una irresponsabilidad política y una irresponsabilidad de un derecho fundamental que quisiera votar y decidir y no dejar que decían por ti. Porque además con toda la maquinaria que tú mismo has denunciado, Rubén, que existe de partidocracia, de gente de medios de comunicación que están comprados, de gente que trabaja para partidos políticos, ¿tú crees que no yendo a votar no podemos frenar ese instrumento tan grande? Esa instrumentalización. Hombre, no. Al fin y al cabo tu voto no cambia nada. Eso es lo que tú piensas. Porque tu voto y el mío y este y el otro y el de la moto pasa de un voto a dos mil votos que si hubieran ido a parar a un partido político tendría más o menos fuerza. Y por ende, esas ideas que tú te sientes representado con ellas saldrían o no adelante. Sin ir más lejos, fíjate Barcelona cómo está. ¿Tú crees que si Barcelona hubiese sido gobernado por otro partido político y por otra alcaldesa que no fuera Ada Colau ¿tú crees que estaría Barcelona como está a día de hoy? Pero si es que esto de tratar de decir a la gente de que no se producen cambios cuando gobiernan unos u otros por favor para mostrar un botón miren Barcelona cómo ha subido la delincuencia cómo ha subido la ocupación cómo han subido este tipo de consideraciones la tasa turística sin ir más lejos mira la tasa turística con el Partido Socialista en el gobierno de la Comunidad Valenciana se implementó y ahora que el Partido Popular ha ganado las elecciones la va a radicar. Entonces no me puedes decir que no no se producen cambios dependiendo de quién vota o quién no. Claro que cambia. Claro que cambia. Porque ahora sin ir más lejos de que en un municipio X como Gandía tú vayas una noche te hospedes y pagues yo que sé 100 euros de hospedaje te has que pagar una tasa turística por cada día de 2 o 3 euros hombre pues cambia porque si te hospedas 10 días ya son 30 euros de más que tienes que hacer un desembolso extra. Entonces no digamos esto de que no ocurre tal es que ocurre en cambio depende de quién gobierne. Y de lo que se han dado cuenta ese grupo de ciudadanos es que el problema precisamente es que no existen mecanismos como si existen en otros países para que los políticos estén obligados a hacer lo que dijeron que iban a hacer y sobre todo para cuando incumplan poder exigirles responsabilidades y sobre todo cuando cometan una ilicitud o una ilegalidad como usted y como yo respondan ante un juez cosa que hoy no pasa porque son los políticos los que eligen a los propios órganos jurisdiccionales encargados de juzgar. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Algunos ciudadanos como digo y cada vez más se dan cuenta de que el problema no es de caras ni de siglas el problema es del marco político en el cual nos encontramos del cual participan todos y en el cual todos incumplen decepcionan mienten roban y espolean a la ciudadanía. Bueno, pero porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no y para ganar unas elecciones muchas veces la gente se viene muy arriba eso es cierto. En ese sentido sí que estoy de acuerdo. Pero obvio el sistema político nuestro no es perfecto es muy imperfecto y hay muchas cosas a mejorar pero claro es difícil quitar privilegios a los privilegiados. Y en esta línea el otro día el archiconocido y famoso primer español el Chocas tuvo unas declaraciones que van en la línea de estas personas que como digo siempre no hace falta una gran formación política no hace falta ser un erudito ni hace falta estar en el mundo de las ideas ser un gran idealista que lucha no, no, no hace falta simplemente honestidad estar de verdad comprometido con que las cosas funcionen políticamente y no medrar o buscar medrar o bien repitiendo consignas o bien dejándose querer por alguna de las facciones cuando digo facciones un partido estatal un partido subvencionado pagado por los impuestos de todos los ciudadanos cogidos unilateral coercitivamente y sin que podamos decidir cómo se van a dirigir que es importante. Por ejemplo en el Chocas el otro día dijo valientemente que él no participaba que no votaba y digo valientemente porque he de reconocer como he hecho anteriormente que hay una cosa que sí que para mí es un rasgo muy positivo y muy diferenciador del caso del Chocas y es que él a pesar de ser uno de los más grandes sí toca temas políticos sociales que no le van a retribuir ningún beneficio es más todo lo contrario le ponen el punto de mira de la clase política esto no significa que el resto lo hagan mal entiendo y con algunos tengo contacto y lo sé de buena mano que cuando uno está en la élite cuando uno es el top y su medio de vida se basa en espónsores necesita esos patrocinadores etcétera etcétera no tiene nada que ganar exponiéndose comentando cosas de las cuales no va a sacar ningún beneficio es más todo lo contrario al estar ya encima al punto de mira de la agencia tributaria del estado español y de los medios de comunicación preocupados porque se están llevando su audiencia entonces no se quieren meter en berenjenales por eso digo valiente porque el Chocas hace esto exclusivamente atendiendo a lo que él considera que es justo correcto y quiere expresar y seguramente porque también lo he oído alguna vez porque considera que tiene una utilidad y una responsabilidad pública que la tiene y porque internet es el último islote de libertad que queda en este país para ejercer esa libertad de pensamiento que se pretende cercenar y como digo el Chocas en esta línea cercenar cercenar sobre las últimas votaciones manifestando que él no participaba y que no participaba conscientemente ante lo cual como siempre apareció el tópico repetido y construido desde los medios de comunicación los duro con los duro dímelo Alba ¿cómo estamos? muchísimas gracias Reina por ese beso de reina mi ex vecina mi ex vecina dale ahí un shout out a mi gente síganla Albi Caro los duro con los duro Alba te camelo muchísimas gracias guapa un abrazo Reina que te vaya genial espero que hayas reventado muchas mochas en el Counter Strike ante lo cual como siempre apareció el tópico repetido y construido desde los medios de comunicación en los últimos 45 años para forzar a lo que necesita ante todo la clase política española que es la participación y es que si no votas no te puedes quejar cuando precisamente es lo opuesto es que yo estoy de acuerdo con eso vamos a ver ¿tú no votas? ¿qué derecho tienes a quejarte si el día de las elecciones no has ido a votar y a decidir y a decir oye yo quiero esto esto o esto puedes votar en nulo puedes votar en blanco puedes votar en un partido político puedes votar en un partido político mayoritario o minoritario o sea el derecho de votar no es obligatorio te puedes quedar en casa y no votar pero como tal luego ¿de qué te vas a quejar? si tú no decides y dejas que decían por ti y así lo explicaba el propio Chocas estaría estaría totalmente tranquilo diciendo a quién voto si realmente votase yo ya os he dicho a quién votado yo he votado a Podemos y he votado al PP o sea que y no quiero votar otra vez a ninguno de los dos porque creo que los dos me han demostrado que son ineptos pero cuando ha votado al PP si el PP lleva sin gobernar años y Podemos está gobernando y ha decidido a todo el mundo yo el primero al primero que han engañado es a mí ¿sabes? ¿por qué reduces la democracia a tu votación? ¿qué otro síntoma tienes en España de democracia? o sea, ¿cómo tú vas a ejercer tu derecho democrático? ¿tendrás que votar? o sea, yo no voté porque me quedé dormido eso me parece una responsabilidad brutal pero si Rajoy era del PP ya, pero es que han pasado 10 años desde que no hubieran al PP aquí en España ¿cuánto lleva sin gobernar el Partido Popular? Presidentes España a ver desde el 78 Rajoy 2016 fue la última 2018 gobierna ah, pues yo pensaba que llevaba más Sánchez llevan 5 años gobernando 5 o 6 años hay que pensar que eran más o sea, que votó a Rajoy y votó a Iglesias y que no han cumplido con su promesa con sus promesas por lo tanto no los voy a volver a votar ya está punto sobre todo con las de autónomos que eran las que más me afectaban ni más ni menos pero eso ya es responsabilidad de Podemos ¿no? pues nada mira para nuestro motor Podemos donde ha acabado así que hay un chaval que dijo por ahí pero entonces luego no te quejes de quién gobierna bueno, yo me quejaré de lo que me salga de la polla ya, pero si no tomas acción y parte es como decir bueno yo que sé vamos a tratar de hacer una buena comida y tú te quedas simplemente mirando y no ayudas bajo tus conocimientos lo que tú puedes aportar o lo que crees que es mejor para esa comida desde tu experiencia si luego está mala tío no te quejes ¿no? porque has tenido la posibilidad de influir en el proceso de la cocina de ese alimento ¿no? te recuerdo que no votar también es una opción ¿eh amigo? mi abstención de voto también es un voto o sea perdona pero al final el no votar lo que provoca es que fían por ti básicamente básicamente perdona yo estoy tomando mi decisión que es la de no hacerlo no porque no quiera o porque no me quiera enterar no no porque quiero tomo la decisión de no hacerlo pues vota nulo tío o sea no te equivoques es un derecho también vota un partido minoritario si me quejo precisamente esa es mi queja precisamente esa es mi queja o sea no esa argumentación no no sé vamos o sea es literal es como decir vamos a hacer una cena familiar que te guste y no responder entonces no te quejes de que haya en la cena comida que no te guste claro claro y si uno de los partidos me convence y quiero que ganen pues ve y vota en nulo o vota un partido minoritario para digamos hacer que los porcentajes se dividan es que a mi de verdad lo de no votar no no me convence y a mi el voto en blanco no me gusta porque al final ya sabéis que el voto en blanco va para el partido mayoritario votar a uno obligatoriamente de los cuatro para para poder participar en esta conversación una puta polla todo lo contrario te estoy diciendo dile que el que no tiene derecho a quejarse es el que vota en tal caso podrías decir eso en tal caso podrías decir eso fijaos lo que dice precisamente todo lo contrario precisamente esa es mi queja aquí el chocas manifiesta algo como repito siempre que no es una cuestión de formación no es una cuestión de ser un erudito o un idealista que lucha por una serie de valores o quiere salvar no 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 es una cuestión de honestidad tamas y caballeros fuera precisamente de que se impone a la sociedad civil desde la clase política y desde los medios de comunicación que votar es un deber cívico y que hay que votar porque precisamente ellos viven de que haya una alta participación y por lo tanto la gente no no viven precisamente de la alta participación viven de que voten a su partido y ya está o sea si es más a mucha gente le interesa que haya a muchos partidos políticos le interesa que haya gente que no vaya a votar manifiesta que aprueba lo que hay que son faltas de límite y control de la clase política designación por parte de ellos de los jueces votar nulo es exactamente a lo mismo no votar sí pero no en el sentido de que no perteneces a ese porcentaje de la abstención porque si has ido a votar nulo yo que sé a meter varias papeletas o a meter un chorizo como yo he visto en una mesa electoral por lo menos das ese mensaje a la mesa o a la gente ¿sabes? pero si tú te quedas en casa es como bueno la abstención gente que no ha querido votar por múltiples razones que unos tendrán unas y otras otras poder hacer lo que les da la gana sin responder ante nadie etcétera ellos necesitan que de manera constante la gente vaya a votar porque si votas consideras que el sistema es válido simplemente que bueno vas cambiando de caras vas cambiando de... es que creo que el sistema es válido yo por ejemplo pienso que el sistema es válido es mejorable sí, no es perfecto obvio pero creo que el sistema es válido para que podamos hacer nuestra vida ¿sabes? hay gente que puede ir haciendo lo que le dé la gana y en ese sentido el chocas lo que manifiesta es bueno es que yo precisamente no voto porque esa es mi queja no porque me desentienda de todo pues no me parece la mejor manera de hacer esa queja no porque me dé igual no porque quiera pasar de todo o viva en el hedonco coño montar un partido político Rubén monta un partido político con chocas juega a las mismas cartas que te ofrece el sistema y luego cambia el sistema por dentro que es lo que intentó hacer Podemos pero luego se vendió ya está si es tan simple hay unas reglas hay unas normativas ¿vale? bajo esas reglas juguemos tratemos de jugar porque tratando de no jugar ese juego nunca lo vamos a ganar y si quieres hacer que esto se descomponga poco a poco y cambiarlo tienes que jugar primero al juego y una vez jugas al juego podrás cambiarlo pero la queja de no vamos a votar brother esto no va así o sea el tinglao está montado como está montado intenta cambiar el tinglao desde dentro porque de fuera dando el mensaje de no vayamos a votar por mucho que no quieras la gente va a ir a votar la gente se va a mover para el voto si es que sin ir más lejos fíjate ahondando estos mensajes en las redes sociales y tal elecciones España resultados resultados electorales en España esto es de a ver a que a continuación se muestran las elecciones generales de la constitución española hasta 2019 no hasta 2019 no me vale necesito la de 2023 eh 2019 no 2023 necesito la de 2023 please mira aquí está resumen del escrutinio eh resultados por partido no esto es votos contabilizados ya pero es que no me valen las de 2019 a ver sobre votos contabilizados bueno este creo creo que es las del 2019 serán las de las elecciones municipales o las generales wait es que claro no es lo mismo una cosa que otra elecciones de 2019 ¿qué fueron? generales me pone y municipales y municipales también supongo que las comparará con las municipales es que no sé cuál es la comparativa un poco putada esto a ver si busco bien la data elecciones resultado de 2023 a ver si lo puedo conseguir en otro lado a ver resultado de selecciones municipales de 2023 no no tío no lo voy a poder encontrar bien porque quiero hacer la comparativa más o menos de hace cuatro años pues me va a tocar hacerlas con esas sin saber muy bien a ver para el congreso a ver para el congreso ah mira 2028 a que se votó es que vete tú a saber ¿no? vete tú a saber claro porque aquí hay dos elecciones fijaos en 2019 las de abril fueron las generales que se votan mucho más que las de noviembre que son ah estas también fueron las generales porque se repitieron o como esta fue la repetición de las elecciones no me acuerdo de esto no eso fue en 2016 o si hostia no me acuerdo primo estoy súper desubicado ahora mismo bueno vamos a cogernos a estos a estos datos y ya está fueron generales porque no formaron gobierno si fue la repetición mira tú ponte 2023 que han sido las nuevas vale ha bajado un poquito la participación o los votos contabilizados perdón son los votos contabilizados donde está la participación que es lo que quiero ver claro es que yo lo que quiero es la esto será la participación supongo si no votos contabilizados 22 millones si no supongo gracias jdekers supongo que si la abstención ha subido un punto y poco aun yo creo que subiendo tal vez no sé la población habría que ver como está pero está prácticamente igual aun ahora dando los mensajes de abstenciones de tal de no sé qué esto lo otro sí que es verdad que ha subido los votos nulos y los votos en blanco o sea ha habido más más gente implicada ¿sabes? ha habido más gente implicada en estos comicios tú fíjate de los que han votado si ves mira 22.700.000 en 2023 a 22.900.000 han bajado 200.000 los votos contabilizados sí que es verdad que han subido unos 100.000 en votos nulos y han subido también casi unos 100.000 en votos en blanco la abstención pues si te fijas medio millón de personas no han ido a votar ¿sabes? entonces como tal yo creo que la gente está satisfecha dentro de lo que cabe con el mensaje que dan ¿no? yendo a votar y acudiendo a las urnas aún como digo ha subido la participación en muchos lugares por ejemplo en la Comunidad Valenciana creo que como tal sí que reflejan los datos de que hay gente que avala este este sistema de gobierno y bueno y al igual que el lícito según dicen ellos no participar también por la gente que participa que la gran mayoría de españoles esos datos los da el gobierno igualmente ¿qué crees? por favor ¿qué crees? que el gobierno no va a facilitar los datos que son por favor 71% en 2019 en una general luego en la repetición sí que es verdad que bajaron porque son las repeticiones y yo como plan ah votar otra vez o sea creo que la amplia mayoría de españoles que vote siempre en las elecciones un 70% un 68% miren en 1996 la gente como que estaba más entregada ¿no? que esto está claro ¿no? el mensaje la gran mayoría vota ampliamente ampliamente o me desentienda de los problemas políticos o sociales sino precisamente por la decepción que tengo por la clase política de que no puedo exigirles que cumplan con lo que han prometido y sin cumplen no tengo mecanismos para castigarles simplemente tengo que ¿cómo que no? pues tienes las elecciones de turno votar a otro para que luego haga exactamente lo mismo fijaos que lo que ha dicho el chocas es importantísimo lo que he manifestado aquí le ha brindado como pasa aquí siempre en este canal a mí y a muchas otras personas que los de unos partidos digan que es de los otros y viceversa por decir esto eres un facha o eres un rojo ¿por qué? porque la gente que se mueve dentro de ese compendio limitado endogámico de ideas si tú no dices lo mismo que yo y dices que no votas es porque eres de los contrarios porque no estás dentro de mi ruedo de mi redil que es lo que sí es verdad si tienes muchos puntos que están muy bien pero creo que ante todo hay que ir a votar en este caso lo que tú consideres han construido los partidos políticos y los medios de comunicación en este país pues precisamente como dice el chocas lo contrario si yo sé conozco que votar simplemente sirve para que un partido haga lo que quiera y para que incumpla lo que me ha prometido cuando luego incumpla cuando luego mienta cuando luego robe pues no saldrá elegido en las siguientes elecciones creo yo cuando luego haga precisamente lo contrario de lo que dijo que haría o que no iba a hacer yo no soy cómplice porque yo no he participado ni con ese partido ni con ninguno no participo porque no tengo las herramientas los instrumentos para los cuales se concibió el voto y para los cuales tiene sentido pues monten su partido político de verdad monten su partido político y traten de cambiar estas cosas Rubén para hacer el voto que es para designar candidatos para designar representantes para que con ese voto tengan fuerza y tengan obligatoriamente a través del mandato imperativo que cumplir y obedecer con lo que han prometido es que no es político ya hay mucha gente que no es política que no se dedica a la política de toda la vida pero tú si quieres cambiar las cosas lo mejor es hacerte un partido político y tratar de desmontar por dentro el entramado político que existe ¿sabes? tiro y para lo que han sido designados y si no ejercer también el mecanismo de revocabilidad del mandato sin cumbres es que eso eso hay que cogerlo con pinzas hay que cogerlo con pinzas porque ahora mismo no recuerdo dónde ocurría esto de la revocabilidad del mandato no sé si era en Venezuela tal vez al final fíjate cómo salió la cosa no sé si era Venezuela o qué país de Latinoamérica que salió por el tiro de la culata y al final eso a veces da incluso pie a hipotéticas dictaduras ¿sabes? porque va me vas a revocar por un golpe de estado toma por culo o se desvía o se corrompe poder sacarlo fuera como eso pero sigue la filosofía de Trevijano considera que entrar en la política española es aceptar las reglas del juego y conlleva a corromperse con casi toda seguridad por como está montado todo ah, ¿y entonces? ¿entonces? es que claro la cuestión es vamos a ver quiero cambiar las cosas pero no quiero ser partidario de el juego político cuando la gran mayoría de españoles aceptan el escenario político que hay con las normas que hay y de la manera que hay abstención activa es que eso es una utopía ¿tú crees que la gente va a dejar de ir a votar? pero es que eso no no se va a dar nunca o sea siendo realistas y queriendo cambiar las cosas poco a poco sí es imposible o sea quitar de la mente que exista tanta y tanta gente que decían no ir a votar porque ya sea por cabreo ya sea por amiguismo ya sea por intereses personales porque a alguien le promete x y lo que sea la gente va a ir a votar la gente va a ir a votar por su padre por esto por lo otro por miles de motivos pero si vota casi el 70 o más del 70% de la población ¿tú crees que eso se le puede dar la vuelta? eso es imposible que eso es imposible ¿cómo que cada mes menos? fíjense en julio siendo verano la gente va a ir a muerte a votar para echar a Pedro Sánchez vamos ¡hombre! ¡hombre! ya te digo la gente va a votar porque cuanto menos voten más valero tiene cada voto y eso también es verdad y eso también es verdad ¿sabes? creo que no es ninguna solución real no es realista es decir no vayas a votar si no votas el vecino analfabeto que vota está diciendo por ti yo estoy de acuerdo entonces si Rubén quiere cambiar las cosas y cambiar el sistema hay que seguir las normas del sistema es como si dices tú quiero jugar al fútbol pero creo que el fútbol hay que mejorar estas cosas y no siguen las leyes actuales pues hay que seguir las leyes actuales para cambiarlas en el futuro claro que sí hombre claro que sí eso no existe y para eso se instituyen los mecanismos de representación no para refrentar una lista previamente confeccionada por un partido para que luego el jefe mande a los diputados votar lo que él diga luego aplique y además nombrar los jueces plenos poderes para hacer lo que le dé la gana como yo no quiero participar de eso simplemente no participo personalmente me parece valiente manifestar esto así aquí todos los días sabéis que viene gente llamando facha comunista pro ruso pro Putin pro Estados Unidos y por eso me parece muy valiente lo que ha manifestado y lo que ha explicado porque tal cual es así y cada vez más españoles están siendo conscientes están tomando conciencia y están actuando por conciencia que eso es una maravilla de que efectivamente al margen de lo que dicen todos los partidos desde la sociedad civil no pidiéndole rogándole y dándole plenos por días a la clase política desde la sociedad civil se puede implementar ese cambio solo falta unidad en esta misma acción una acción que además no está permitida no se abre en los debates ni se permite en los medios de comunicaciones más como bien sabéis en este canal y nos ha pasado está perseguida por los mecanismos jurisdiccionales a instancias de los órganos del estado de partidos pues bien cuando esta posición que ha mandado si yo con Rubén a mi me encantaría charlar si es un tío que sabe para empezar muchísimo más de política que yo eso para empezar y mucho más de leyes que yo porque es abogado pero al menos yo por mi visión y mi experiencia en la política te puedo decir que si se pueden dar cambios o sea no te va a cambiar todo a nivel estructural de la noche a la mañana no pero la política municipal para empezar que es la más real la más cercana creo que tiene una implicación muy importante en la vida de las personas manifestado el chocas que tiende simplemente a una posición de honestidad política sea hegemónica sea preponderante una gran parte de la ciudadanía española tome este camino y a la vez que es lo fundamental haya una acción unitaria entonces será cuando indefectiblemente no queda más remedio que instituir forzosamente desde ya hacia la clase política esos mecanismos de límite y control ellos de modo propio jamás lo van a hacer a no ser que exista el partido político que quiera hacerlo y la gente vote esa idea para que se ejecute es que si no no hay manera tú mismo le dices de modo propio no lo van a hacer vale pues creemos el partido político que trate de llevar esas cosas al congreso y que tenga la suficiente fuerza como para hacerlo porque dentro de la abstención hay mucha gente que de manera constante no va a votar por la situación actual y hay otra gente que no va a votar porque le suda la polla y hay otra gente que no ha podido ir a votar y hay otra gente que X que tiene muchos motivos o sea la abstención no es un partido político no es una idea de decir ah me abstengo porque estoy en contra del sistema no hay muchas maneras dentro de la abstención de formar parte de ella ellos de modo propio nunca van a recortar sus privilegios ni su omnipotencia en la ejercicio del poder nunca van a renunciar a lo que se pone en España en una partidocracia que sabe no ha existido ningún partido político español que no haya acabado con tradiciones con su valor e intenciones principales ya pero yo sé por qué porque la política no es simple no es sencillo y llego al poder y yo lo que dije que no iba a hacer o dije que iba a hacer lo puedo hacer o no es que depende es muy relativo tú cuando estás dentro del congreso hay según qué factores que te permiten hacer unas cosas y otras no y hay gente que se corrompe y hay gente que se vende y hay de todo hay de todo pero ya os digo yo por ejemplo en mi localidad lo que prometen lo cumplen a cambiar la ciudad para bien y por eso la gente lo respalda ¿sabes? ya está vivir y estar en la clase política con una cuota de poder mayor o menor en una instancia o en otra que son sueldos chofer privilegios contactos y me pregunto yo desde la irrupción de Ciudadanos Podemos y Vox nos han recortado privilegios porque yo recuerdo el número de chofer de no sé qué en su momento que si las dietas como que hay más concienciación política y social del gasto que yo sepa que yo sepa un momento ¿sí? lo que dije lo que dije hombre claro que hay más restricciones y ya no es tan fácil robar como antes no es tan fácil ser corrupto como lo era antes y se le ha venido el PP claro o sea what concienciación del gasto al subgobierno que más endeuda no hablo del gobierno en sí hablo de los políticos por ejemplo mi primo sin ir más lejos que pertenecía a Ciudadanos y ahora ha salido por el Partido Popular él tiene un gasto diario de dietas que no utiliza por ejemplo el tema del ADSL por ejemplo también se lo cubren y no no lo gastan y con así muchos políticos antes era un despilfarro público increíble así que es verdad que este gobierno se ha endeudado mucho porque ha hecho las cosas mal claro por eso la gente va a votar cambio fama jamás van a renunciar a eso no sé que los ciudadanos se lo hagamos ¿cómo? a través de la no participación manifestando como ha dicho Chocas claramente con ellos más lejos creo que el tema de los aforados había cambiado o sea han cambiado muchas cosas un rechazo porque efectivamente el voto es un derecho y el derecho tiene tanto valor cuando se ejerce claro a ver es verdad que ahora se cuidan más de gastar porque es un arma en su contra claro porque luego salen en campaña y dicen no porque ha gastado tanto no porque tal claro tú ahora mismo te sale 20 casos de corrupción tío te desmorona el partido sin ir más lejos Podemos que ha cambiado toda su filosofía va a desaparecer claro como cuando no se ejerce y cuando no se ejerce además de manera consciente voluntaria y se manifiesta porque y por eso ya estamos organizando desde diferentes divulgadores diferentes personas del ámbito de la divulgación tío pues montar un partido pero si es que yo yo no entiendo o sea estaréis tratando de concienciar a la gente de divulgar no sé qué cosas con unas ideas políticas porque al final son ideas políticas que queréis llevar a cabo con ciertas herramientas pero no participáis de manera activa en la política entonces no vais a cambiar nada es que es papel mojado porque luego si no fueron activamente parte de la política de este país no abstención de voto pero brother si cuanto más gente se queda en casa a votar luego va a tener más valor los que sí vayamos a votar nuestro voto va a ver el doble sobre todo en internet que el 23 de julio el día de las generales a las 8 y un minuto cuando cierren los colegios electorales estaremos todos los que podamos en plaza de España porque si hay una abstención mayoritaria y un clamor en las calles de la capital exigiendo libertad democracia límites y control de la clase política incluso la gente que queréis ir a votar si queréis ir a votar porque queréis que un partido el que sea efectivamente vaya a instituir esos límites y control también ir allí no va a ser una manifestación por la abstención va a ser una manifestación por la unidad cuyo lema va a ser juntos por para que cada uno ya está pero si es que estáis montando el partido político juntos por a las elecciones a la cabeza de Rubén Gisbert claro pero si es que estáis montando un partido político sin formar parte del activismo político y eso es una tontería porque estáis haciendo las mismas cosas que haría un partido político con unas ideas y con una ideología dentro de lo que cabe de arriba de abajo de izquierda de derecha contra el sistema anárquico llámalo como quieras pero al final queréis cambiar las cosas de este país y eso lo hacen los partidos es que sin darte cuenta estás haciendo un partido político ya está mira estas elecciones no son las indicadas para obtenerse obvio ninguna lo es pero es que van a tener muchísima participación mira esta os digo yo una cosa estas elecciones va a haber récord histórico de participación aun siendo en julio aun siendo en verano tú sabes la gente que está votando ya por correo tú sabes toda la gente que va a votar por correo tú sabes la gente con las ganas que va a ir a meter el puto sobre para echar a Sánchez es que no lo sabéis bien es que la pandemia es que Podemos es que los engaños mira que hay partidos políticos que han hecho malas gestiones pero mal no es un partido es un movimiento y que te crees que es un partido político un partido político es un movimiento así de simple un partido político es un movimiento de ideas de ideologías de pensamientos ¿cómo que no? claro que lo es un partido político representa unas ideas representa X consideraciones un movimiento es lo mismo solo que el movimiento no forma parte activamente de la política claro entonces está haciendo lo mismo que había un partido político pero desde fuera de las instituciones lo cual no es efectivo no es efectivo añada los puntos clave en este cuyo lema va a ser juntos por para que cada uno añada los puntos clave en esta dirección si simplemente queréis que se acabe en España el libre arbitrio de la clase política la ausencia de límites y control ese 23 de julio por favor acudid a esa concentración pacífica donde la unidad como digo desde diferentes puntos de vista diferentes ideologías diferentes sensibilidades pero tú fíjate o sea quiere hacer una manifestación para reclamar este tipo de consideraciones para que algún partido político le haga caso y termine haciéndolo es que estás haciendo política para esto montate el partido pero en libertad se va a conglomerar para que en España por primera vez se plantee de manera pacífica responsable asentada sosegada y constructiva una alternativa para modificar esa arquitectura que efectivamente nos está llevando a la luna así que os invito y desde luego claro proponer tratar de modificar movimiento de regeneración política y que es si no movimiento civil pero que movimiento civil que tiene una implicación intrínseca a nivel político o sea o sea que no que nosotros proponemos tal y queremos un movimiento de gente política que es política al chocas también lo invito me encantaría es político no partidista claro claro pero es política no deja de ser política que no solamente se sumara o que apoya que tenga una implicación política no lo hace política claro que sí tú en el momento que quieres cambiar el sistema político tiene una implicación política exuberante todo lo que sea influir en la sociedad es política correcto y más si lo tratas de hacer desde un movimiento social ¿cómo nació Podemos? ¡Vamos! ¡Vamos! o sea pero si es que para esto montate el partido político de verdad y cambia las cosas desde dentro yo es que flipo no hubiera esta iniciativa sino que más estuviera allí muchos divulgadores muchos divulgadores vamos a empezar a divulgar y a hacer un llamamiento para esta acción el día de las generales hacer un llamamiento ¿qué es ir a votar? hacer un llamamiento ¿no? pero por lo menos me parece como si que son eufemismos es hacer lo mismo que hace un partido político desde fuera tratando de que algún partido político recoja tus ideas para que las materialice hazte cargo de tus ideas y tratas de llevarlas a la ciudadanía y que la gente te vote y ya está y ya está siempre muy valiente el posicionamiento de hecho casi en este aspecto y tiene mi aplauso y mi reconocimiento así como mi apoyo y a todos vosotros nos vemos sobre todo ese 23 bueno ¿qué dice la peña? la realidad es que la extensión es que en la extensión nos unimos todos porque no depende de quién haya votado o no antes sino a quién votas más que a ninguno el 23 estará en la manifestación es que bien cada vez se amplifica más Rubén es la única persona que quiere unir al pueblo con un futuro mejor totalmente de acuerdo con el Chocas creo que sería buen si me iba a contratar con el Chocas para que pudiera hablar distendidamente del tema de la extensión o sea, el mío de acuerdo ojalá acabase este sistema ya bueno Chocas tiene criterio personal sobre la política actual lleva siendo hora que nos demos cuenta del teatro por parte del sistema y medios de propaganda comunicativa suelta no sé veo mucha gente quemada tío con la política que es obvio y está claro pero esta es la mejor solución o sea esta es la mejor idea yo de verdad me parece que no o sea no me parece no me parece una buena idea creo que no va a cambiar absolutamente nada porque es totalmente utópico que tú digas mira la gente va a dejar de ir a votar y va a ir a la manifestación de manera ciega porque va a creer en esto y tal al final es hacer también política ¿sabes? no sé quiere hacer un partido político sin hacer un partido político me parece un poco loco ya verás al final acabarán haciendo el partido político se presentará Rubén Gisbert Román Gallardo y el pequeño Ricolás yo los voto Rubén tiene mi voto tiene mi voto en Madrid no desde Benidorm humildemente pero bueno es lo que hay nada muchachos like, comento, suscríbete vente a Twitch a tirar el problema de la cara y nos vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo César pa y nos vemos en el próximo vídeo